Bienvenidos a Callao ¿Puedes hacer Callao otra vez o que? ¡Volja! ¡Oh! ¡Vente aquí! ¡Oh! ¡Bravo, fratello! ¡Bravo! Bueno, ese lesionado Tiene que salir dos minutos, vamos contra diez Metela ya, por favor ¡Bravo! 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 Hay que saber cuándo retiras ¡Vamos! ¡Casi abro la cabeza, viste! ¡No me imaginas! ¿Qué me vas a preguntar, eh? ¡Uy, qué ruido! ¡Buenos días! ¡Buen día, Egunon! ¡Buenos días! ¡Pero no hay toda falsa! ¡Y así no me meto en el papel! ¡No fallamos! Mira cómo va el conejo. Vale, los del fondo se quedan haciendo un poco de inhabilidad. Nosotros nos desplazamos hasta dentro. Está limpio, ¿eh? Póngale mal, ¿eh? Embarque de viaje, pero por lo menos sabes que no. Tres puntadas, ¿no? Bueno, Aliza, ya ganaste ganar, ¿no? No, yo creo que no. Tengo que ganar de perder. ¡No me grabes, tío! ¡No me grabes en paz! ¡Oh, a propósito! ¡No! ¡Oh! ¡Lo ha hecho a propósito, señor! ¡Llevas cinco desde ahí donde fue uno, no te fue ni por dentro! Definitivamente... Al río. Al río. Al río a por ella. Paso ya. No me voy a golpear más en toda la temporada. No tengo gol, tío. No tengo gol y ya está, tío. Estoy muy lejos del peor, tío. Os deseamos una feliz Navidad a toda la familia Digi. Es que tienes que irme a poder. Estas son muchas frases. Volver a una velocidad prodigiosa con ProDigi. Digi, digi, digi. Todavía me quedan tres, ¿eh? Se me están acumulando ya. Felices fiestas. ¡Ven, hermanos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! Yo creo que intento ser frito, lo que pasa es que el dedito toco al palo y el dedito a caballín. Sí. Vale. Vale. Eso no lo quieren ellos. Yo quiero que me toque la primitiva y no me toque. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Que me quede más... Sí, porque me ha quedado una cara tonto, yo creo. Si es así lo puedes decir, ¿eh? No me importa. Vale. Hay confiado. Hay confiado. Hay confiado. Hay confiado. ¡Ah! 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 ¿Esto se puede bajar un poco? Si... Si... ¡Ahí se me irá bien o ¿qué? Si... Si... ¿Lo tenéis preparado para Borja Bastón y me toca salir a mí? ¡No! ¡Esto es que trae bronca, eh! ¡Ya, pero escucha! ¡Hubo alguno ahí mal, eh! ¡Cácer! 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 ¡Muchas!